Hoy volvemos a tomar las cronologías de los personajes de uno de mis mejores animes de pelea y madrazos. Hablo de Baki y hoy es el turno de hacerle su cronología al poderosísimo Jack Hammer o Jack Hatma, desde el inicio hasta su última aparición en el manga. Comenta de qué otro personaje te gustaría que hiciera su historia, o más bien su cronología. Comencemos. Para entender la historia y objetivos de Jack debemos retroceder un poco en el tiempo. Durante la guerra secreta de Vietnam, un joven Johiro Hatma se encontraba oculto entre las fuerzas armadas. Su objetivo, simplemente mejorar. En medio de sus aventuras en la guerra, conoció a Diane, una mujer que desde el primer momento que tuvo contacto con él, decidió seguirlo. Lo apoyó siendo su mano derecha por mucho tiempo, hasta que un día, Yujiro se dio cuenta de algo. Ella era un agente encubierto con la única misión de deshacerse de Yujiro. Como venganza, no la mató, pero por la fuerza, pues la embarazó, dejándola sola y él siguiendo su vida. Diane lejos de desear no tener a su hijo, decidió hacerlo. Creció y aunque no se sabe mucho sobre su niñez, en el momento en el que su madre le contó sobre lo que pasó con su padre, este se obsesionó con acabar con él. Y desde ese momento, su vida se tornó en un solo objetivo, derrotar a su padre, a Yujiro Hatma. Fue así como desde su adolescencia, Jack comenzó a entrenar y aprender algunas disciplinas. Sin embargo, gracias a su personalidad, en cada gimnasio y lugar al que iba, este era echado. Pese a ello, no se rindió y siguió. Sus entrenamientos eran demasiado estrictos, que sus músculos comenzaron a contraerse y destruirse, hasta obtener una forma nada conveniente. Un día, haciendo uno de sus más habituales entrenamientos, en el que pasaba más de 12 horas golpeando consecutivamente un saco de arena, sin parar, sin comer, tomar agua o ir al baño, apareció John, el mismo científico que un día vio como Yujiro acabó con un oso enorme. Este se sorprendió por las hazañas de Jack y le comenzó a pedir que parara o de lo contrario moriría. Jack seguiría su entrenamiento hasta que un día sus músculos ya no pudieron más. Pese a sus rutinas, nunca ganó más fuerza. Una noche, John aparece y le convence de ir con él. En sus laboratorios, Jack fue sometido al uso de la X4, una droga capaz de convertir a cualquier hombre en un superhumano, con la desventaja de que para llegar a dicho cometido tendría que pasar por un dolor insoportable, un dolor que ningún humano podría soportar, pero siendo Jack Hatma con la sangre Hatma, este sin duda podría, y así fue. En una semana, la X4 hizo efecto. Jack pasó de ser un debilucho a un superhumano. Gracias a ello, Jack superó cualquier expectativa. Se volvió más fuerte, más rápido, con ansias de más poder. Al Dr. John le pediría más de su droga, sin estar conforme con sus resultados. Esto provocó en el Dr. arrepentimiento por lo que hizo, no por su investigación, sino probablemente porque creó a un monstruo, a un demonio, decidiendo finalmente suicidarse, mientras que Jack seguía entrenando, pero ahora con un cuerpo más fuerte. Hasta el punto de haber logrado matar también a un oso como su padre, pero de una forma más cruel y violenta. Pasados algunos años, el torneo máximo en Japón ha comenzado. Entre los participantes se encuentran Baki, Doporochi, Shiba, Shibukawa, Magrego, Retsu, Higari, Hanayama, Katsumi, y por supuesto, desde Toronto, Canadá, Jack Hammer. Las peleas son divididas en grupos. Comienza el grupo A con la pelea de Artemisa vs. Baki, una pelea donde Baki no recibe ningún golpe, Magin en cambio, el otro tipo sí que recibió uno y otro para finalmente perder. La siguiente pelea es la de Zulu vs. Hitmika, donde Hitmika estaba a punto de irse al otro mundo, pues Zulu tiene un hambre de sangre tan grande que casi mata a su contrincante. Continuamos con Rob Robinson vs. Higari, quien gracias a sus fans toma fuerza y de algunos golpes vence a su oponente. Es el turno del legendario Motove vs. el gran sumo Kiryu-san. Aquí Motove, confiado en su fuerza y sabiduría, pierde ante el poderoso Kiryu-san y su sumo. Con Sergei e Higari da inicio el bloque B. Esta vez demuestra de que está hecho al vencer a Sergei un poco fácil. Es el turno del poderoso y legendario Hanayama. Él pelea contra Inagi, uno confiado de su fuerza y otro de sus artes marciales, pero finalmente aquí gana la fuerza bruta. En la siguiente confrontación tenemos a Ronald vs. Katsumi. Katsumi haciendo uso de su karate y su velocidad consigue vencer a Ronald fácilmente. McGregor vs. Mokko Lee, boxeo puro vs. Taekwondo. Y sí, el box puro ha ganado esta vez. El turno de Kanataha vs. Shiba, un luchador callejero de Tokio que logra vencer a su adversario con solo técnicas callejeras, aunque con muchas heridas de hecho. Antes de comenzar su enfrentamiento, ya coquetea un poco con Kozue, la novia de Baki. Aunque Baki sí que escuchó todo lo que dijo su novia. Iban a pelear, pero Jack finalmente hace marcha a su camerino para consumir sus asteroides y estar listo. Aunque antes de su pelea sigue la de dos luchadores sin importancia. Y ahora sí, la primer pelea de Jack ha llegado. Hammer vs. Sergio Shiba. En el inicio de la pelea, los espectadores se sorprenden por tremendos músculos del joven Hatma. Sergio comienza por presionar el cuerpo de Jack tal cual Boa, pero por más caprieta, Jack no cede. Se libera y le da un golpe tan grande que lo deja volando en el aire por varios segundos, y con ello gana la batalla. Sorprendiendo también a Yujiro, quien había llegado junto a su luchador estrella. Él se sorprende tanto que decide bajar para hablar con Jack. Ambos están a punto de pelear, pero Baki se entromete diciendo que Jack no tiene derecho para pelear contra su padre. Pero termina siendo humillado por él y por Yujiro. Finalmente no pelean, pero antes de irse, Jack le revela a Yujiro que él es su padre. Porque, bueno, él no lo sabía y con ello, él está seguro que Jack sí que es digno de pelear contra él. Los siguientes en pelear son Yamamoto vs. Amanai, un tipo extraño que llegó con Yujiro. Él sorprende a todos con su técnica de pelea inusual, pero poderosa, con la cual gana la batalla hasta el punto de casi aniquilar a su adversario. Seguimos con Richard vs. el legendario Doporochi, una batalla de verdaderos hombres. Batalla donde ninguno de los dos cede, pero es Dopo quien termina ganando con orgullo por su adversario. Roger vs. Shibukawa es la siguiente pelea. Aquí todos se sorprenden por el arte marcial propio de Shibukawa, el estilo Shibukawa literalmente. Con él logra derrotar a su adversario. Seguimos con una pelea de hermanos. Shinogi vs. Kureha. Aquí el hermano mayor se compadece de su hermano menor, al ver cómo éste peleaba sin cesar, dejándose ganar para que su hermano siga adelante. La primera ronda ha terminado y ahora le damos la bienvenida a la segunda ronda. Comenzando con Baki vs. Sudo. Baki al principio se la ve demasiado difícil, pero recordando sus objetivos se pone de pie y vence al demente ese. Inmediatamente comienza la siguiente pelea. Kidryusan vs. Higari. Ambos son luchadores formidables, pero es Higari quien gana esta pelea. Seguimos con Retsu vs. Tova. Retsu gana al herir la pierna del enorme hombre. Ahora le toca a Hanayama vs. Katsumi. La fuerza bruta de nuevo va venciendo, pero Hanayama al ver el espíritu del chico decide darle la victoria. Un gran luchador reconociendo a otro gran luchador. Seguimos con un caso similar donde Shiba da todo de sí para vencer a McGregor, aun sabiendo que no tenía el poder para hacerlo. Y es por ello que McGregor, a ver el espíritu de pelea del joven luchador, es que decide darle la victoria. En los vestidores, Andrianov, un tipo que consiguió derrotar a Hanayama, se encuentra con Jack, quien solo está ahí para decirle que es su tipo de oponente y que lo espera en la arena. Ya en la arena, Jack se aflenta contra Kengo. Él es el primero en atacar, pero sus ataques veloces de nada le sirvieron porque, sin que nadie se diese cuenta, Jack lo ha mordido. Kengo sigue atacando y defendiéndose. Jack no puede acertar ningún golpe hasta que de nuevo muerde el pie de su oponente y de nuevo vuelve a morderlo con un nivel de fuerza muy alto, para finalmente derrotarlo con un golpe a la mandíbula. Tras su victoria, Baki y Andrianov cuestionan sus técnicas llamándolas como repulsivas, ya que solo una mujer y un niño las usan. Ahora vamos con Daporoche vs Amanay, una pelea demasiado pareja, donde ambos se dan en su madrecita. Pero evidentemente el ganador es Dopo, aunque Amanay perdió la vergüenza rogando dejarle ganar. Cosa que enoja a Yujiro, quien casi comienza una batalla contra los integrantes del torneo. Por suerte no fue así. Seguimos con Shibukawa vs Koshio. Shibukawa de nuevo demuestra que su estilo de pelea es indestructible, venciendo a Koshio fácilmente. Pasamos a la siguiente fase del torneo, donde Baki e Igari comienzan con todo. Una batalla reñida, donde obviamente gana el poderoso Hatma. Los siguientes son Retsu vs Katsumi, donde de nuevo Retsu demuestra sus 400 años de artes marciales en una batalla. Jack por su parte, antes de iniciar su pelea, de nuevo usa sus esteroides y drogas para hacerse más fuerte, aunque esta vez sí que lo descubren. La pelea inicia. Esta vez sí que Andrianov comienza con todo, lanzando a Jack por los aires sin piedad y dándole la paliza de su vida. Una y otra vez lo sigue golpeando, pero Jack vuelve a usar su mandíbula para morder una de sus manos, dejándolo mal herido y ahora es su turno de contraatacar. En su última técnica, Jack consigue llegar a su corazón, dejándolo mucho más destruido y al borde de la muerte. Jack ha ganado el combate. La última batalla de este bloque es entre las leyendas Doppo vs Shibukawa. Ambos son fuertes y se dan varios golpes. Aquí Shibukawa pasa de ser el anciano serio al anciano enojado. Con ello, logra ganarle al legendario matador de tigres. La penúltima ronda llega y de nuevo la comienza Baki vs Retsu. Retsu comienza con todo, dejando a Baki al borde de la muerte. Pero en ese momento, Baki despierta un nuevo yo, con el cual sin piedad acaba con Retsu hasta el punto de casi matarlo. Pero no, él no es como su padre. Es el turno de Jack vs el gran maestro Shibukawa. Mientras van a sus posiciones, Jack aprovecha para consumir más de sus drogas y también para morder un coco con su mandíbula, demostrando que sin duda es su mayor virtud. Iniciando la batalla, Shibukawa consigue ahogar a Jack con un poco de agua. El maestro aprovecha esto y le da una golpiza a Jack sin piedad. Pero en el proceso, este mordió su tubillo y ahora él trata de morderlo una y otra vez. Consigue morder su brazo izquierdo. Jack sigue tratando de contraatacar, pero como él se va más a los golpes a lo bruto, no logra acertarle un golpe al maestro. Pero no tarda en darse cuenta de cómo contrarrestarlo. Lo consigue a su vez que vuelve a morderlo y lo lanza otra vez al aire. Y así es como Jack Hammer ha ganado. Terminada la batalla, Shinogi ya lo esperaba para advertirle que deje la batalla y sobre todo los asteroides. Pero él dice en él y aunque trata de detenerlo, obviamente no puede. Finalmente, la gran batalla final ha llegado. Todos los luchadores anteriores han llegado para presenciar el desenlace. Mientras que Baggy se prepara, Jack, en el estacionamiento de la arena, se reúne con Yuhiro intercambiando algunas palabras. Como que él quiere partirles madrecitas a su papá y por ello hizo todo esto de venderlos a mal diablo y así. Al final no pelean, pero Jack le promete a su padre volver aquí mismo para pelear. La pelea final al fin ha comenzado, ya que aparece usando una capucha con el apellido Hatma. Sorprendiendo a todos por la revelación de que él es un Hatma. Antes de empezar la batalla, ambos hermanos estrechan la mano y se abrazan como si hubiesen sido separados hace muchos años. Ambos comienzan a lanzarse golpes. Sudor y lágrimas lloven por la arena. Aunque en realidad solo estaban calentando. Jack ahora adopta una postura de león y se lanza contra su presa. Y cuando estaba por morderlo, Bucky golpea su mandíbula para después someterlo. Pero Jack tal cual, su padre no se doblega. Este le revela a Bucky sus razones por las cuales quiere ganar. Contándole a su vez su pasado con su madre. Bucky vuelve a atacar, pero esta vez va solo contra sus dientes. Pronto todos en la arena vuelven a recordar cual fuertes son sus dientes. Tras varios intentos, Jack consigue acertar el primer mordisco. Continúa golpeando a Bucky hasta que este lo toma y comienza a sentir los ataques de Bucky. Inspirado en sus compañeros. Retsu, Shibukawa, Koshio, Doporochi e Igari. Dejando al pobre Jack destruido y al límite. Lo que provoca en su cuerpo una reacción extraña y deforme. Y no sé qué más decir. Pese a que parece sufrir, esta forma lo ha vuelto más fuerte. Y con ello logra dañar gravemente a su hermano. Fuerza que no le dura nada porque vuelve a convulsionarse. Y esta vez vomita todos sus esteroides y drogas que antes había consumido. Tras desechar todo de su cuerpo, este retoma su anterior forma. Pero esta vez su piel y huesos se han vuelto elásticos. Resultado de su lucha constante entre sus entrenamientos y esteroides. Con ello Jack le pone una madriza al pobre Bucky que nada puede hacer frente a tremendo poder de su hermano. Sigue y sigue hasta que finalmente Bucky realiza una última técnica. Ninguno de los dos cede. Ambos tratan de resistir hasta que uno caiga. Pero Bucky demuestra que es más fuerte y consigue ganar. Jack se levanta pero lejos de contraatacar de nuevo, decide honrar a su hermano. Aceptando que es digno y sintiéndose orgulloso de él. Finalmente Jack se marcha y se dirige hacia su padre. Quien se siente asqueado por su hijo. Ya no quiere pelear. Pero él sí. Se abalanza contra él pero pierde demasiado rápido. Tras su derrota Jack busca a Cureja para pedirle algo inusual. Un alargamiento quirúrgico de huesos. 20 centímetros más para ser exactos en 12 meses. 12 meses de intenso dolor que el poderoso Hattma soportó hasta el final. Algo ha sucedido en el mundo. Los 5 hombres más peligrosos y sanguinarios de diferentes países han escapado. Dorian, Sirkoski, Doyle, Speck y Yanagi. Todos están buscando lo mismo. Sentir el sabor de la derrota ya que nunca han sido derrotados. El primero en aparecerse es Speck. Y él le pone una madriza a Bucky y después se va. Le sigue Yanagi con Shibukawa. Después Dorian contra Retsu y Katsumi. Y después Sirkoski contra Higari. Todas estas peleas dejan como resultado que Tokugawa llame la atención de los condenados. Y de los mejores luchadores de Japón para celebrar un nuevo torneo clandestino. Pero de verdad, un torneo clandestino, sí, de verdad. Donde se puede pelear donde sea y como sea. Todos aceptan y comienzan. Los primeros en pelear son Dorian vs Doppo. Aquí hay empate. Ambos hicieron algunos golpes. Aunque de hecho Doppo terminó perdiendo la mitad de su brazo. Seguimos con Higari vs Sirkoski. Pelea donde el legendario Higari queda todo humillado, derrotado y meado también. Quienes siguen son Hanayama vs Speck. Una de las batallas más duraderas y difíciles para Hanayama. Pero también donde demostró de que está hecho. Al soportar explosiones, balazos, golpes y toda clase de cosas. Donde finalmente el primer condenado ha sentido el sabor de la derrota. En manos del mismísimo Hanayama. Doyle aparece en la escuela de Baki para pelear contra él. Él no quiere y escapa. Pero se termina encontrando con Yanagi. A su vez Shibukawa también aparece. Aquí Baki por primera vez ha perdido una batalla gracias a las técnicas venenosas de Yanagi. Tras esto los luchadores se reúnen para conversar sobre sus derrotas. Y hablar sobre cómo han sido vencidos. Aquí mismo aparece Dorian quien pese a haber sido quemado no se rinde. Kato aparece también y él se dedica a pelear contra él. Pese a no rendirse, bueno el condenado lo deja al borde de la muerte. Demostrando de que son capaces ellos. Y hasta donde pueden llegar en las peleas clandestinas. Un día después Dopo vuelve a enfrentarse contra él. Esta vez sí que Dopo pelea en serio. Su capacidad e inteligencia lo ayudaron a derrotarlo. Aunque eso le hizo creer a Dopo. Porque estando en el hospital se escapa para ir a su casa. Y literalmente explotarle una bomba en su cara. Dejándolo al borde de la muerte. Seguirá con sus andadas de no ser porque al fin es derrotado por el poderoso Retsu. Sirkoski por su parte secuestra a Kosue por órdenes del mismo Yujiro. Esto para que el joven Hanma lo siguiera y así pudiera obtener una pelea contra él. Aunque el pobre tuvo la mala suerte de toparse en el mismo cuarto con Yujiro. El sin cadenas que había sido llevado para detener a los condenados. Y con Baki. Después se volvieron a encontrar en un cuarto todo feo. Ahí va que le ponen la paliza. Y después Oliver también le pone en su madre. Aunque Oliver no se queda sin trabajo. Porque de nuevo le aparece un condenado. Doyle, quien ni usando sus armas punzocortantes pudo doblegarlo porque también le pone una golpiza. Doyle se termina encontrando con Kosho y le da una arrastrada cortándole sus nervios a la vez. Pero termina perdiendo gracias a un arma oculta que Doyle tenía en la mano. Y de un explosivo que tenía en su pecho dejándolo igual al borde de la muerte. Algunos días más tarde en un restaurante Retsu se encuentra con el mismísimo Jack. Al fin aparece. Se sorprende por verlo más alto. Es casi irreconocible. Aunque Jack sí que lo reconoció. Se ve tan diferente. ¿Qué hizo? Su cuerpo cambió por completo. Sobre todo su estatura. Creció al menos 10 o 20 centímetros. Quizás no es Jack. Habrá otro hermano. Pero dijo que me conoce. Él está ahí para hablar con el Dr. Cureja. El Dr. le pide que le haga un favor. Vengar a su hermano por lo que Doyle hizo. No me interesa tu discurso de hermandad. Pero me haría muy feliz ser tu agente de venganza. Aunque se adelanta Retsu quien primero lo navajea. Pero con cientos de navajas. Después con una espada, sus puños y un cetro. Todo un crack el Retsu. Pero el tramposillo de Doyle inyecta algo a Retsu con lo que termina inmovilizándolo. En ese momento aparece Jack para advertirle que él será su próximo oponente. Pero por respeto y orgullo esperará a que se recupere para que sea parejo. Después Doyle salva a Retsu y después Retsu a Doyle. Y después Doyle va a incendiar el Shinshinkai dejando herido a Katsumi. Pero después Doppo también se lo madrea. Y de nuevo Katsumi por unos días hasta que logra doblegar el espíritu de Doyle. Dejando al lado al chico Baki en otro lugar luego de hacer el delicioso con Katsumi. Se debe enfrentar con Yanagi. Él usa el latigazo para mitigar al hombre. Pero Baki lo usa igual con el dolor de fuerza y dolor. Aparece también Sirkoski pero Baki se va. Por su parte Yanagi se reencuentra con Doyle. Quien se había hecho amigo de Katsumi y deseaba hacer una vida diferente. Una vida nueva. Pero Yanagi no lo permite al dejarlo malherido sin poder cumplir su deseo. Por su parte Sirkoski se encuentra con Jack quien lo lleva a un lugar cerrado para pelear. Primero van a un baño. Ahí ambos reciben golpes pero más Sirkoski. Después termina en una cabina de teléfono. Aquí el condenado tiene más ventaja. Logra golpearlo varias veces. Pero Jack no se queda atrás. Él lo golpea tan fuerte que en la misma cabina de teléfono sale volando por sus golpes. Finalmente Sirkoski queda desmayado. Sin embargo al final queda aclarado que Jack fue por el condenado por idea de Yanagi. Ya que él buscaba venganza por tremenda humillación que recibió de parte de Sirkoski. El condenado es llevado a la arena clandestina donde acepta pelear ahí. Y sobre todo contra Jack. Y así la pelea inicia. Miren nada más esos músculos en Full HD. Sirkoski comienza golpeando con todo. Dejando algunas heridas en el hatma pero este no se deja. Inclusive es capaz de lanzar al hombre por los aires hasta el otro lado de la arena. Sin más opción el condenado debe usar una lanza. Se abalanza y consigue alcanzar a Jack. Pero no logró penetrar sus músculos. Necesitas una lanza de verdad. Así no penetrarás mis músculos. Después le avienta un clavo grande pero sus dientes lo detienen. Lo muerde como si fuese chicle y lo regresa a Sirkoski. Dejándolo sorprendido. No es humano. Hora de cambiar las cosas. Tenemos al oponente perfecto para ti. Tristemente Jack deja la arena para dejarle el resto de trabajo a Gaia. El tipo que es uno mismo con la naturaleza y que antes le partió su madre a Baki. Cuando era un niño todavía. Él con sus técnicas logra causarle un enorme miedo a Sirkoski. Tanto que decide rendirse logrando sentir la derrota. El último en ser vencido es Yanagi. Él pelea contra el mismo Motove. Quien con su combate estilo Motove logra dejarlo al borde de la muerte. Aunque el último ataque lo da Yuhiro. Quien llegó en el momento final de la batalla. Con un manotazo lo deja medio muerto. Y con ello los cinco condenados han sentido la derrota. Baki por un lado ha recibido toxinas que están afectando su cuerpo. Aunque en escena no se vio. Probablemente Jack junto a los demás estuvieron al pendiente de él y de su recuperación. Tras ello Baki gracias a Red su ingreso al torneo Raitai. Torneo que solo sucede una vez cada 100 años. Ahí también conocen a Mohamed Ali Jr. El caso es que en este torneo los extranjeros ganan. Pero Mohamed Ali se quedó con el deseo de pelear con Baki. Pero él no quiere. Así que hará todo lo posible para que acepte pues pelear con él. Como enamorar a Kozube o pelear con los amigos de Baki. Primero Shibukawa y Kondopo después. Ambos combates ganados por el Jr. Finalmente va con Jack quien seguía en Japón entrenando. Mejorando y comiendo mucho. Mohamed lo contacta en su casa. Ambos van a un subterráneo. Ahí Jack comienza pero el primero en golpear es Ali Jr. Y así continúan. Ambos lanzando golpes y Jack como siempre levantándolo. Arrojándolo al suelo. Pateándolo y golpeándolo tan fuerte que ha logrado partir en dos su lengua. Dejándolo malherido. Y después Shibukawa y Dopo hacen lo suyo también. Todo esto dio frutos pues Baki ha aceptado pelear con él. Aunque de nada sirvió porque el combate literalmente no dura nada. Pues Baki gana fácilmente. Tras ello ahora ha retado a su padre a un duelo en la arena subterránea. Jack mientras estaba en el gimnasio se ha enterado de ello. Se sorprende a su vez que lo invaden muchos sentimientos. Pero sin duda estará presente. Padre e hijo se dedican a entrenar de diferente forma. Baki por su parte yendo a la prisión donde está el sin cadenas. Tras mucho tiempo el chico obtiene una pelea verdadera con Oliver. A quien logra vencer. Logrando cumplir una meta más. Luego de esto algo más ha pasado. Y es que en una pared de sal dura han encontrado el fósil de un T-Rex junto a un hombre. El hombre primitivo más fuerte de la historia. Pickle. Él es llevado a Japón. Esta noticia llama la atención de los mayores luchadores del país. Retsu, Koshou, Dopo, Shibukawa, Katsumi, Gaia. Otro luchador que olvidé cuál es su nombre. Jack llega también debajo del agua. Y Yuhiro por la puerta principal. Todos se preguntan quién luchará primero contra Pickle. Es Jack quien da el primer golpe. Dándole una patada al primitivo. Este se levanta pero lejos de atacar. Solo hace del baño sobre los chicos. Hasta Yuhiro quedó impresionado por Pickle. Pero la pelea es detenida por los oficiales. Todos logran salir de la prisión. Pero con el deseo de pelear contra él. El primero en pelear contra Pickle es Retsu. Terminando perdiendo. No solo la pelea sino también mucha carne y una de sus piernas. Hanayama también tiene un pequeño enfrentamiento con él. Sigue Katsumi quien entrenó el latigazo para vencer a Pickle. Pero pese a ello terminó madreado también. Y peor que Retsu. Finalmente es el turno para Jack. Él llega por la puerta principal con todas las ganas de pelear con Pickle. Y con muchos esteroides en el cuerpo. Lance el primer golpe y Pickle se queda sorprendido. Es la primera vez que recibe un golpe tan fuerte como ese. Con ello ambos se abalanzan y se dan un besito. Bueno no más bien es una demostración de poder de ver quien tiene la mandíbula más fuerte. Y sí, Pickle lo ha vencido. Han masticado la mandíbula de Jack. Esto lo enfurece enormemente levantándose y golpeándolo tan fuerte que logra elevarlo en el suelo. Pero ni así le hace daño. Pero de nuevo Jack consigue levantarlo y lanzarlo como si nada. Y sigue y sigue golpeando mientras le revela al primitivo que su único objetivo no es el dinero o las mujeres. Simplemente quiere ser más fuerte y lo está demostrando hasta el punto de grabar una oreja. Enfureciendo a Pickle quien se enoja tanto que ha provocado en Jack un sentimiento de miedo. Está asustado y amenazado. Por primera vez Jack le pide a los dioses que le concedan la victoria. Pero no. Pickle lo golpea tan fuerte que le rompe sus huesos y lo deja en el suelo. Jack ha perdido. Pero antes de que Pickle pudiera comérselo. El Hadma le ha recordado aquella avispa que una vez le picó y le provocó un enorme dolor. En su adversario vio ese mismo caso y por ello se aleja dejando a Jack ahí en el suelo. Pero si Pickle se hubiese acercado tan solo un poco más. Este habría usado sus dedos para perforar el cerebro del primitivo. Se quedó grabado en su ser que aunque perdiera Pickle no iba a comérselo. Ya en el hospital el Dr. Cureja se encarga de hacerlo sanar pues estaba al borde de la muerte. Queda en espera de mejoras pero otra vez. Se levanta y de nuevo va a la arena donde vuelve a continuar la pelea con toda la violencia del mundo. Pickle huye pues nunca había tenido que pelear dos veces con el mismo adversario. Pero finalmente se pone los pantalones y se da la vuelta para darle un único golpe. Con el cual Jack es levantado por los aires girando siete veces para caer de nuevo al suelo. Tras ello Pickle lleva al Hadma a lo más alto de Elasto una bandera. Donde dejaría su presa para después comérsela. Un acto donde el orgullo de Jack cayó en lo más bajo. Su espíritu ha caído. Despierta de nuevo con la intención de volver a pelear con Pickle. Pero su hermano Bucky lo detiene y le cuenta lo que pasó. Tras ello Jack suelta un grito de dolor. Señal de que ha aceptado la derrota. Con ello Bucky ahora se enfrenta al primitivo. Aquí Pickle sí que conoció la derrota. Y Bucky ha obtenido un nuevo nivel de poder. Si quieres saber lo que pasó con Pickle. Te invito a ver mi cronología completa de este personaje. Está aquí en la descripción. Tras todo esto Jack ha decidido mejorar. Con más esteroides, más entrenamiento y más altura. Así es. Se ha sometido a otra cirugía. Con la cual ha aumentado su estatura a los 2 metros con 45 centímetros. Mientras que Bucky finalmente ha obtenido su pelea con su padre. En el épico evento conocido como la última cena. Y bueno hasta aquí chicos. Dejamos la parte 1 de esta cronología. Si te gustaría una parte 2 donde viene el arco de Bucky Dough. Donde vienen las demás temporadas. Los demás arcos del manga. Te invito a que te suscribas. Y si llegamos a la meta de los 2000 likes. Subiré la parte 2. Porque hay mucho más. Hay mucho más historia que conocer de este personaje. Así que comenta por favor si quieres que continúe. Porque nos quedamos hasta la temporada 7. Y hay como 10 temporadas. En donde también Jack participa. Hay peleas con Sumos. Hay peleas con los reclusos de nuevo. Entonces por favor comenta si quieres que haga un video. En una segunda parte. Sin más que decir. Yo soy Lavos. La cuídense mucho. Y hasta la próxima.